¡Suscríbete al canal! Me voy a apuntar a las peleas callejeras estas que hacen en Club Street ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Ah, vale, ahora No, espera, las pastillas No, vamos a los pies, no gastes pastillas No, no, ya tengo Yo tengo que ir a pedir, por cierto Venga, dale ¿Más? Ahora sí estoy Eh, pero, espera, espera Ah, coño Pero, ojo Mejan Perdón A ver, pero ¿Estás? Estoy Cuando digas Ya, lista Pero, pero ¿Qué haces? Me estás reventando A ver, prueba Pero te quieres esperar Me espero, cuando tú digas Ahora, ya Tenemos que practicar más Pues sí Lo veríamos Pues vamos al hospital ¿Ahora qué? Bueno, voy a ver Que me dicen De cómo me has puesto la cara Ya, yo también Entre la cara Pecho Cuello Y no sé qué más Joder Como nueva Sí Me unas tortas Me había soltado Ya será menos ¿Eh? Ya será menos ¿Qué te pasa, Johnson? ¡Johnson! Déjale Estará quemando Desosterona ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Nada Tranquilo Y corriendo Me divierto ¿Cómo te dar vueltas A la comisaría entonces? Anda Igual deberíamos darnos Un poquito de prisa Porque tenemos un aviso De un hombre que ha salido volando Igual nos necesita ¿Sabes? Voy a ir a buscarlo Vale De luego ¿Qué va a cambiar al 3? Afirmo ¿Qué? Tiene 9 de 8 código 7 Copiado Mando código 1 Dice el código Como se está dando Adelante 10 código 1 Al nombre del edificio Afirmo Prioritario Interrogo Es aquí al lado ¿No? Afirmo 1097 Veo una bici Sin visual Voy a subir hacia arriba Claro Subir hacia abajo Let's go ¿Qué tienes? Bueno Como se sabe Te he cuidado Me encanta Tranquilo Me está amando Estoy en el tejado Y de momento Sin visual 10-0 Copi Afirmo Tengo un nombre Que parece ser Que están mirando Muy buenas Hola Buenas Muy buenas Caballero ¿Qué has aquí? Sí Lo escucho La verdad es que No sé qué aboca La verdad Vi las escaleras y dije ¿Por qué no me tiro? Mi vida es una mierda ¿Me entiendes? No sé qué hacer La verdad Lo que dice Hombre no Acérquese Venga aquí Venga aquí Que nos sentamos Aquí La verdad es que No me No quiero ir por allá Me gustan las vistas ¿Sabes? Sí La verdad es que Son preciosas Pero ya le digo yo Que se ven mejor Desde otro sitio Caballero Además hay vistas mejores Que estas Se lo aseguro Sí Pero bueno También La verdad es que Mi vida es una mierda ¿Sabes? Es increíble Haber perdido Todo lo que tengo En un simple día ¿Sabes? Es más No sé ni quién soy No sé nada Me desperté en el hospital Me trataron unas heridas No sé qué hago acá La verdad Pero No sé ni quién soy No sé si mi nombre Es el Es el que está en el carnel No sé Si es verdad No sé nada ¿Sabes? ¿Sabes algo de sentirse así? No Es horrible Es horrible No acordarse De su puto nombre Es horrible No saber de dónde Mi mierda viene Es horrible todo ¿Sabes? Es horrible Vivir esta vida De mierda La verdad es que No sé cómo Se tiene que sentir Caballero Me imagino que Tiene que ser Una sensación horrible Pero todo tiene solución Y le aseguro que Esta no es una de ellas Bueno, música triste ¿Qué queréis que ponga música triste? La verdad es que No lo sé Pero Solo puedo pensar En tirarme Porque Imagínense No saber nada De sí misma Tengo tiro de trabajo No tener a nadie En esta ciudad No tener un puto trabajo No tener nada ¿Sabes? Es horrible Y no solamente eso Quizás Perdí a mi familia Ni siquiera lo saben Los médicos No sé Ni yo Porque Lo único que tengo Es una Puta foto En un puto reloj De bolsillo Que no me sirve de nada Porque ni siquiera Conozco esas Dos personas Que hay ahí En esa foto Pero Tampoco sé Ni dónde vengo No sé nada ¿Me entiendes? Es horrible Esta sensación de mierda La verdad es Una puta mierda Mi vida Lo único que pienso Es en suicidarme Pero No sé qué hacer Sinceramente Esa no es la solución ¿Cómo te llamas? No lo sé Supuestamente Me dijeron Que me llamó Lucas No lo sé Pues porque no empiezas Por saber Si te llamas así Conocer tus apellidos Ver con quién te podrías relacionar Poco a poco No tienes por qué solucionarlo Todo en un día Sí, también puede ser Yo me llamo Megan Lucas Encantado Encantado Pero bueno No sé Te aseguro que hay Solución para todo Y para esto también Aunque ahora A lo mejor No la veas Pero te aseguro Que si te tiras No vas a ver nada Entonces es verdad Que no vas a tener Solución para tus problemas Quizás Si ve algo ¿Sabes? Quizás vuelva a ver A mi familia Si es que tengo Si es que Y si tu familia Te está esperando ¿No hay algo? ¿Cómo mierda? Ceci Es que está mi familia Viva Quizás también venían Conmigo en el avión Yo sufrí de un puto Accidente en avión ¿Sabes? Me cago en la puta Lucas Hijo de puta No me role Es una accidente Por lo menos Es algo que me contaron No sé si mi familia Murió en ese toque No sé si venían conmigo Tampoco sé de dónde vengo Sinceramente Ni que hago acá Mando para 10 Adelante Tengo que retirarme A un atraco De un asco Han atracado a dos compañeros Lucas Pero si te tiras Te aseguro que Controla la situación Y ahora monto aire No vas a encontrar Nada allá abajo Pero si Afrontas el miedo Este que te está dando No conocer tu identidad Y no conocer a nadie A tu alrededor Igual sí que puedes encontrar A los tuyos Y ellos te lo agradecerán Porque si están Por ahí perdidos Imagínate Tu familia está tan perdida Como tú Y no se merece De pasar por la sensación Por la que tú estás pasando Ahora mismo Y eres el único Que puede arreglar eso Hazlo por ellos Ya no lo hagas por ti Hazlo por ellos Que no se lo merecen No lo sé La verdad que No sé qué hacer Lucas tienes Un pinta de seguro Hombre valiente No, no lo sé Sinceramente No te sabría Contestar a eso Porque no sé nada De mí Pues averigualo ¿Entendés? ¿Cómo? Te ayuda A los médicos Ellos Te pondrán mejor En contacto Con personas Que también Te querían ver O estaban contigo Y puedes ir preguntando Poco a poco Sí, puede ser No lo sé Quizás sí que fue Mala decisión Subir acá Claro que no fue Lucas Yo también perdí a mi madre No sé ni cómo Ni dónde Ni nada Y aquí estoy Sí, pero A pesar de eso Seguro que tenés a alguien Alguien que está ahí con vos Yo no tengo a nadie ¿Me entendés? Bueno, ahora me tienes a mí Es distinto las cosas No te conozco de nada Pues por algo se empieza Con él Podríamos decir No sé Poco a poco Lucas Primero el uno Y luego el dos Además los médicos Seguro que te pueden ayudar Estoy convencida Que no solo te van a dar información Sino que también pueden Calmarte Esa ansiedad Que puedas sentir Ahora mismo De estar solo Sí, lo sé Pero bueno La verdad es que no No sé qué hacer Es que lo primero que vi Fue ver las escaleras Esas Y pensé ¿Por qué no me tiro? ¿Por qué mierda no? No 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 me tiro ¿Sabes? Oye, ¿por qué no bajas? Y empezamos por ir a comprar algo Para comer y para beber ¿Qué te parece? Es que, bueno Para comer y para beber Algo tengo Porque me dieron los MS Entonces Pero, bueno Nada más Sinceramente No tengo a nadie Pero conozco A un par de MS Que me estuvieron tratando ahí ¿Entendés? Que, bueno El psicólogo La verdad es que Fue bastante bueno conmigo Y me ayudó en todo Pero La verdad es que Es Una mierda Estar acá solo A veces hay que encontrar También nuestra propia soledad Lucas Pero te entiendo Yo también vine aquí Sola Y eso que la ciudad es preciosa Lo acabas de ver T mismo desde aquí arriba Pero He encontrado una familia He encontrado mi sitio Y me costó tiempo No te creas Que se hace de un día para otro Pero eso es lo bonito ¿No? Que las cosas te cuesten Su esfuerzo Así luego las disfrutas Mucho más Te aseguro que vale la pena Disfrutarlo Sí, puede ser Esta ciudad es preciosa Lucas En todos los sentidos Pero lo tienes que Descubrir Y te aseguro que Saltando esto No lo vas a descubrir Y vale la pena Puede ser que tengas razón Intenta encontrar Algo que te llene Con lo que Llenar tus días Poco a poco Mientras investigas Que ha pasado ¿Cómo investigo eso? ¿Y qué hago? Pregunta a los médicos Si saben algo más Y cuando tengas algo más Puedes venir a la policía Y nosotros te podemos ayudar No estás solo Lucas Habla con los médicos Que te atendieron Intenta recopilar Toda la información posible Ven a la policía Tramitan la denuncia Y nosotros te ayudaremos A buscar Todo lo que podamos Sí, puede ser De verdad Claro Sí No puede ser eso Anda, vamos para abajo No sé si es que Vale, vamos Venga Ven por aquí Despacito Mando para allá Adelante Mando Informe de situación Por abajo de un rol Ven, por aquí Por aquí Creo que hay unas escaleras aquí Sí, sí Me parecía No estoy segura Pero creo que A ver aquí 10 19 Interrogo ¿Va a bajar al final? Afirmo Requieren aire Negativo Copiado 10 Súbete con cuidado Y gírate con mucho cuidado Despacito, ¿vale? Sí, sí No mires abajo Por si acaso Me da un poco miedo A las alturas Ahora que lo veo A mí también ¿Qué pasaría si nos caen? No, no, no ¿Dónde vas? No, no, no Que nos vamos a caer Pero No, no Pero Imagínate que si nos caemos O se derrumba algo No se va a derrumbar nada Los arquitectos de esta ciudad Tienen muy buenas manos Lucas, vente Estoy armando Voy al código 1 Estoy viendo al mecánico Con mi patrulla Negativo Ya estoy hablando con el mecánico Todo aclarado Muchas gracias, mando ¿Lucas? Estoy realizando el 10-15 Del detenido del robo Con intimidación Copiado Buen trabajo ¿Lucas? Y es para mando Dígame He perdido al chico Estaba detrás de mí Y ya no lo encuentro ¿Cómo que lo has perdido? No sé si ha tenido Un código F O le he perdido Hombre Recientemente ha habido Un código F Quizás es el He bajado abajo del todo Espero que no se haya caído Al menos no lo he visto caer 10 código 1 Creo que se me ha caído Copiado Joder Mira que había conseguido bajarlo Me cago Creo que vamos a necesitar aire Tengo visual del sujeto No sé cómo vamos a llegar Voy a intentar saltar Hacia el tejado En el tejado De enfrente Se ha caído Voy a saltar Ha pasado 10-23 10-23 voy ahora Vamos a necesitar O aire O subirnos al patrullo Voy a intentar subirlo al patrulla Ahí tengo un visual Interrogo situación Le tengo Copiado Voy a necesitar ayuda Para bajarle En camino Acabo de meter a esta en prisión Y voy 10 para mando Adelante Yo no entiendo mucho De médicos Pero diría que tiene un par De huesos rotos Le veo ahí Las articulaciones Un poco mirando para cuenca Copiado Interrogo Puedo bajarlo Negativo Está en un tejado No puedo bajarlo sola En camino Sherman Súbete al patrulla Te lo voy a traer aquí Y a ver si lo puedes coger Vale Aquí 10 Inicio el traslado Con el Paul Henry Hacia las 10 veces del hospital Copiado Mando de 97 El código 1 De la hora que Buenas Mira os traigo un herido Se ha caído Desde las escaleras De un tejado Me los lo dejo dentro Aquí O'Connor Para Matilde Informo Hemos tenido que tirar Unas barreras En la 10-20 Del último código 1 Del posible suicidio Informe A la persona O al propietario Del local Que Se hará cargo La policía De volver a repararlas Sí Se ha dambado La que O'Connor En camino 10 para Mando Adelante He informado a Matilde Del tema de las barreras Que se hará cargo A la policía Copiado Hemos acordado Una oída limpia Dos segundos Copiado Así que Acude cuanto antes Vale Megan Dos opciones Uno tiene que quedarse Con un rein Que es Mahmoud Y el otro tiene que iniciar La persecución Y mantenerlo Vale Perfecto Yo me quedo Tengo a Vale Chaxi ya está Que es la Novia Esto de Mahmoud Y está Mahmoud dentro Que lo tienen Vale yo me quedo Solto A por él Vale Me voy preparando Dos segundos eh Desde que sale Desde que coge Creo que no se ha acordado Nada Háselo Desde que lo Desde que suba Al coche Suba Y es que Muy buenas caballero Soy listo eh Soy listo ¿Qué tal estás Megan? Ah me conoce Si 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 Claro que te conozco Joder no me diga Que encima Eso estoy reincidente En este tipo de cosas Si ¿Y por qué no deja de hacer estas cosas caballero Y se pone a trabajar? Porque me dan dinero y satisfacción Me pone cachondo Se me pone dura Mientras conduzco y tengo un policía detrás Disculpe Que se me pone dura No se si se le he escuchado perfectamente Lo que pasa es que no entiendo porque se le pudo Dura como hierro Venga Cuando puedo salir Que coge Eh Un momento caballero Informe cuando esté listo Listo Le doy la salida entonces Puedes salir cuando quiera caballero Let's go Tú me vas a seguir o te vas a quedar con el Ren Yo también le seguiré en cuanto pueda caballero No se preocupe Que va a tener todas las patrillas detrás ¿Quieres que te espere? Casi me has divertido ¿Cómo? Que si quieres que te espere No, no, adelante Un segundo Dos segundos Adelante Tira a oeste Hacia arriba Amuz Hola, buenos días ¿Cómo que buenos días? Pues mira Me acaban de atracar dos veces en 15 minutos Nuevo récord en esta ciudad Estoy hasta los cojones ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy hasta los cojones Necesito que me dejes el DNI Ya sabes cómo es Tomamos arriba Te voy a cachear Queda a la izquierda Vamos dirección norte Por San Vitus Boulevard Continuamos todo recto Se lo voy a decir a la propuesta Subiendo Déjame el derecho Le pasamos por San Vitus Boulevard Dirección norte Pasamos Prince Avenue Nos incorporamos a Clips Boulevard Giramos dirección este Hacia la derecha Sherman, ahora te informo Cuando me incorpora a la persecución Y la vas cantando Copiado Vamos, que te calles Básicamente Qué puto asco de ciudad Me voy a comprar una pistola No digas tonterías Que ya estamos nosotros para esto No, pero entra en la posibilidad Y ya no roban más Entro sin preguntar Dos segundos Quieres Ojalá Entonces de la multecilla Anda y ábremelo Que va a ser rápido No te preocupes Dos segundos de vida Te voy a dar Que vieras Les cojo y les hincho a palos Pero qué tipo ¿Cómo va el cacheo? Estoy cacheando Copiado Porque se puede venir Un cambio de vehículo O bloqueo Copiado Un camino Si te más El que no se ha atracado Era el cabrón del Nolan Cállate por tierra ¿Cómo lo sabes? Cerro de lo que de aquí Porque pasearse el chulito Se ha quitado el casco Pero en cuanto ha escuchado La silencia Ha vuelto a aponear Todo cagado Joder Me tengo que ir, Mahmoud Espero que estéis bien Sí, estamos de puta madre Uy, creo que he roto La puerta del taxi Perdona El sujeto del robo Informo Se trata de Nolan Baker ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho Mahmoud Que el gilipollas Se ha quitado el casco Para hacerse el chulo Delante de él Chopeado Además, la matrícula Que me has pasado Coincide con la suya Copiado Lo mantengo todavía Voy dirección sur Por Vaichu y Canion Me acerco poco a poco Hacia él Hacia la izquierda Dirección incorrecta Se incorpora el carro correcto Vamos por Marlow Drive Me está llamando, fijo Informo que me está llamando Por teléfono ¿Quién? Eh, Nolan Nolan ¿Te llevo? ¿Estás bien? No, estoy bien Pero como he volcado Me he dado toda la vuelta Sabes esto Ya, yo es que estaba viendo por el otro sitio A ver si le podía cerrar el paso Así que no lo he visto ¿Por dónde has venido? Pues estaba todo el rato En dirección contraria a vosotros Para cerrarle el paso Por otra carretera Nah, en esta curva Se ha puesto a derrapar Y ahí he volcado yo Eh, bueno Voy a ir al código 1 Del posible suicidio Vale Parece que estamos aquí Adelante Me ha escrito un mensaje Tío ¿Qué te dice? Ah, nada Como si nada Me dice Te llamé para saber de ti ¿Dónde es? El suicidio ese Ayuntamiento Mando 1097 Buscando alguna subida Porque no me suena La tengo Ok, voy para allí Vale, tengo otra aquí Subo por la otra Por si acá Sin visual por el momento Tengo visual Es el de antes Ah, buenas ¿Qué haces aquí, Lucas? Me llamo Megan Me hemos hablado antes En otra azotea Pero te has tropezado Y probablemente te hayas dado Un golpe en la cabeza Y no te acuerdes ¿Eh? Sí Me has contado Que estás un poco triste Bueno, sí Pero Bien Pienso O sea Bueno, sí Me dijiste que es un mío Pero ¿Cómo? ¿Cómo os ha dicho? No, no me creo Que haya subido a otra azotea No, no ¿Y qué haces hoy esta? ¿Qué haces hoy esta? Bueno Intentad no me suficientemente ¿Por qué? Porque mi vida es una mierda ¿Sabes? No No conozco a nadie No La verdad es que No sé qué hago acá No conozco Ni mi nombre Va Vos me dijiste Me llamó Lucas Pero Es que es El nombre que aparece en mi DNI No sé si eso es verdad No sé si No sé nada ¿Sabes? Sí, sí Es una mierda ¿Cómo sabes vos que es verdad? Porque me lo dijiste tú Bueno No lo tenías claro Pero tú me dijiste también Que te llamabas Lucas O que eso te habían dicho Los médicos Bueno, sí Eso es lo que me dijeron Pero bueno No lo sé La verdad No sé ni de dónde vengo Me dijiste que lo ibas a averiguar Tú no te acuerdas porque Bueno, te caíste Y eso probablemente Te hayas todo en la cabeza Pero me dijiste que lo ibas a averiguar A partir de ahora Que ibas a buscar un trabajo Y amigos Y que cualquier cosa Bueno, yo te dije que tenías a la policía Y que te podíamos ayudar ¿Un trabajo? Si nadie me puede ofrecer trabajo en esta ciudad ¿Por qué dices eso? Hay trabajo para todo el mundo que quiera trabajar Y para un extranjero como yo No creo que en esta ciudad haya trabajo Al contrario Hay muchos extranjeros trabajando aquí Yo misma, por ejemplo No podré ser muy extranjera, la verdad Pues no soy de aquí Parecido bastante a este lugar Pues no ¿Y de dónde eres? Me duele bastante lejos Y me costó bastante adaptarme Pero aquí estoy Bueno, pero por lo menos Actualmente tienes un trabajo O no Pero también me costó lo mío encontrarlo Las cosas no son fáciles en la vida, Lucas Disparale, comenta a ser Dale Sí, no puede ser No sé Sinceramente Adelante Ahí No tener un trabajo No tener nada Necesita ¡Ah! Perfecto, esposado ¿Y eso por qué? Por tu bien Porque te vienes con nosotros Por tu bien No te preocupes Vamos Síguenos ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro o qué? ¿Cómo te vas a tirar? No digas tonterías, Lucas Vamos a bajar Y vamos a hablar tranquilamente abajo Escucha, Lucas Hay un montón de trabajos En esta ciudad Que puedes hacer Que seguro que te van a gustar Eh... ¿Cómo abajo? Cuidado, ten cuidado Te vamos a quitar las esposas Pero vas a bajar con cuidado ¿Vale? No te preocupes Es el mal que se se cae de aquí Como muchos se ha tragado un rostro Ya, pero como luego se vaya corriendo A tirarse Pues prepara antes y se le da mano Pero no te vas a ir, ¿verdad que no, Lucas? Eh... No, no ¿Puedo confiar en ti? Me dan ¿Qué? No sé ¿Puedo confiar en ti, Lucas? No, 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 no Sí, yo confío en él No, 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 no Manténlo aquí Manténlo aquí Traigo aire Lucas Monta una unidad de aire Me dan Tardos Sí, no, 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 no Está bien, está bien Bajo, tranquilo Bajo Confío en ti, ¿vale? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué quieren? ¿Qué hago acá abajo? Ahora vas a ir al médico Le vas a preguntar sobre ¿Qué te ha pasado? Y todo lo que puedas recordar sobre tus familiares y amigos Y luego vas a venir a la policía y vamos a hacer un atestado Y te ayuda a encontrar a esa gente, ¿vale? Y entre todo eso vas a buscar un trabajo en la ciudad Que hay un montón En los que seguro que conocerás a un montón de gente Mira, en este más conocido a mí Ok Vale Sí, puede ser Sí, bueno, gracias ¿Quieres que te lleve a un hospital? Megan Bueno, código 7 en comisaría para sacar al detenido Que lleva mal al tiempo de lo que debe Aquí, descopiado Bueno, no sé ¿Quieres que te lleve a algún sitio? Bueno, la verdad es que conozco poco esta ciudad ¿Te encuentras bien? Te veo cojear un poco Bueno, es una serida En tanto de la caída, supuestamente, que me dijiste vos Y de el accidente del avión Me imagino Tengo todo el cuerpo vendado Y aunque maduro Bajo el arroz, obviamente Los médicos también te ayudarán en esto, ¿vale? No estás solo Mira ahí Puedes hablar con el señor que hay ahí Te puede ofrecer los trabajos que hay ahora disponibles en la ciudad Si no, también puedes entrar en la página web del ayuntamiento Y mirar otros trabajos que te gusten Y mientras tanto, habla con los médicos Intenta averiguar más cosas sobre el accidente de avión Y luego puedes venir a la policía Y nosotros intentaremos ayudar a averiguar más Ok, ¿y con quién hablo? ¿Con cualquier persona? Cualquier persona te ayudará Pero si quieres hablar conmigo me llamo Megan O'Connor Ok Muchas gracias, de verdad De nada, no te preocupes Siento que me ayudaste bastante Ahí puedes alquilar bicis luego para moverte Por si no tienes coche ¿Tienes dinero? Eh, sí, dinero tengo Pero no sé por qué Alguna realidad o algo por el estilo No puedo No sé si me entendés ¿No puedes alquilar? No ¿Pero tienes el dinero encima o en el banco? Sí Sube Bueno, pararé por la licitación En la 10-20 del ayuntamiento En camino ahora mismo con el sujeto del código 1 Hacia la 10-20 del último sitio al que debimos subir Cerca de comisaría ¿Me interrobo todavía bien? Afirmo Mira, si la puedes coger Sí, creo que es mía Sí, sí Pues ahí alguien es Bueno, de verdad, gracias, mía De nada, cualquier cosa llama al número 11, ¿vale? Sí Si sé algo de lo sucedido, contactaré Perfecto Y, bueno Quizás es más Intente entrar en la policía para ver qué es lo que ocurrió Perfecto Pero no sé Me van a aceptar, vale No sé algo para decir Bueno, primero el 1 y luego el 2, Lucas Poco a poco Sí, de verdad, gracias Nada, por eso estamos Sí Cuídate Pero, ¿no? Vos también 10 en camino como 6, Adam Me indique 10-20 Eh... 24-7, paleto Interrogo 10, ¿podría acudir al código 1? Eh, negativo Copiado No sé No sé No sé No sé